Es importante que Carmen Aristegui tenga un espacio en México. Hoy más que nunca urgen más voces que nos cuestionen. Es importante que en términos de información tengamos acceso a distintos matices, distintos puntos de vista. Eso solo nos va a enriquecer como sociedad. Porque Carmen Aristegui representa uno de los puntos importantes, medulares de la vida de expresión en el país y como una instancia a defender, no solamente a ella, sino a todo lo que esto representa para los mexicanos. Pues pienso que Carmen debe de seguir al aire porque a través de los años nos ha mostrado que su espacio es un espacio plural, un espacio crítico, un espacio que da perspectiva y que toma todos los ángulos de lo que es una noticia. Y porque sin duda su espacio, su voz, representa una herramienta fundamental y básica para cualquier país que goce de lo que realmente es una democracia. Carmen Aristegui ha alcanzado el punto más alto de este periodismo sin ataduras. A los periodistas que durante décadas hemos batallado en este camino, muchas veces en soledad, muchas veces a contracorriente, la voz de Carmen Aristegui nos representa un acompañamiento, una luz muy importante. No podemos prescindir de ella. Por eso necesitamos a Carmen Aristegui en el aire. A mí me parece que Carmen es una voz fundamental en México. Es un espacio de periodismo crítico independiente que nos ha revelado ejemplos de corrupción, nos enseña los conflictos de interés que hay. Y este periodismo agudo, este periodismo ácido, nos ha costado ahora la censura y la presencia de Carmen Aristegui. No la podemos escuchar, no la podemos ver. Y es una gran pérdida que esto continúe así. Me parece que Carmen debe regresar al aire. Carmen debe volver al aire porque precisamente el hecho de que la corrida de MBS demuestra que su noticiero era sumamente eficaz. Obviamente no es cierto que se trate de un conflicto entre particulares. Es muy evidente que la orden de sacarla proviene del gobierno. Y no es nada más por el hecho de que ella haya revelado el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Hay otro también que es el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez. Justamente a los días de que Carmen fue corrida de su noticiero es que el PRI exoneró a este individuo. Cosa que se le hubiera dificultado mucho si hubiera tenido a Carmen en el aire ese mismo día presentando sus testimonios y sus pruebas, etc. Por eso debe regresar Carmen porque básicamente viene siendo el Julio Scherer del siglo XXI. Carmen Aristegui debe volver al aire porque una sociedad democrática necesita medios críticos, medios independientes, necesita medios que sean un contrapeso al poder. Y en ese sentido la voz de Carmen es necesaria. Y no solo ya debe volver al aire, sino que deben existir, se deben de abrir muchos medios en donde se haga este tipo de periodismo, periodismo crítico, periodismo independiente, periodismo de investigación. Porque una sociedad bien informada es menos susceptible de la manipulación. Yo creo que Carmen tiene que regresar al aire porque los ciudadanos tenemos derecho a estar bien informados. Creo que tenemos derecho a tener una opción para elegir a quién queremos escuchar, qué clase de noticias son las que nos interesan. Y porque creo que lo único que realmente tenemos y a lo que tenemos derecho es a la libertad de expresión. Tú eres la que pone la pauta de las noticias en nuestro país. Tú das el primer paso y luego los demás te siguen. Necesitamos seguir teniéndote al aire. Porque sin ti, este país pierde completamente la libertad de expresión. Me preocupa enormemente que el consorcio empresarial que domina los medios electrónicos en México decida lo que los radioescuchas y los televidentes pueden y no pueden ver y escuchar. Esto es la antesala de una dictadura porque estos consorcios tienen vínculos inconfesables pero sabidos por todo el mundo con el poder político que también tiene secuestrado al país. Me parece fundamental que Carmen Aristegui regrese al aire, que regrese con toda su libertad, con toda su luz ante estos tiempos tan oscuros, tan difíciles que estamos viviendo como país. Me parece inaceptable que una periodista como Carmen Aristegui, inteligente, valiente, comprometida, una de las voces indispensables de este país, no consiga reconquistar su espacio al aire. Creo que nos merecemos que lo consiga, que lo logre y me parece que escuchar voces críticas y plurales son la condición para la construcción de una democracia y el signo de salud de una sociedad. Así es que no sé qué tan sanos estamos, pero me parece que nos lo merecemos. Pues es más necesario que nunca defender la libertad de expresión. Es muy urgente y defender a los que la ejercen, como es el caso de Carmen Aristegui y su grupo de comunicadores que tratan de ser objetivos, tratan de ser ojos del pueblo, tratan de ser comprometidos con la verdad y por eso es que la defendemos más que nunca y por eso desde aquí le decimos, Carmen, te vamos a estar esperando en donde sea que aparezcan tus informes, tus notas, tu periodismo. Muchas gracias por existir y porque no solamente es ella, sino que hay muchos otros que también la ejercen la libertad de expresión. Más que nunca hay que defender a la libertad de expresión. Creo que es el momento de aprovechar esta coyuntura, esta crisis, para decirle a Carmen que cuenta con el cariño de muchos mexicanos, muchísimos mexicanos, que es una periodista de las más importantes en México y que queremos que ella encabece una empresa, que nos diga cómo y ahí estamos para apoyarla. Somos millones las personas que queremos sumarnos a esa nueva empresa y ser, ¿por qué no?, socios de una empresa libre que pueda tener una libre expresión, con dignidad y apoyada por la sociedad civil. Adelante Carmen, estamos contigo, te seguimos. Carmen Aristegui debe regresar al aire porque México no necesita periodistas que solo den a conocer los comunicados de gobierno, sino que investiguen, descubran y denuncian los abusos de poder. Sin el antecedente de Julio Scherer y Miguel Ángel Granados Chapa, no se hubiera dado el fenómeno Aristegui. Pero ya se dio. Es el legado de la sociedad civil. Es imprescindible. No podemos renunciar a él. Tenemos que apoyar para que siga la voz de la sociedad civil. Todos somos Aristegui. No podemos permitir que se silencien las voces que denuncian a los tiranos, que denuncian la censura, que señalan a los miserables políticos que nos hacen daño. No podemos permitir que se silencie a Carmen Aristegui. Quiero que siga a Carmen Aristegui en la radio. Quiero informarme todas las mañanas como lo he hecho durante tantos años gracias a Carmen Aristegui. Hola, soy Armando Vegajil, bajista de Botellita de Jerez, miembro de Ojos de Perro y estoy en defensa de Aristegui. México es un país diverso. La riqueza de nuestra cultura tiene que ver con esa diversidad de colores, de lenguas. Y justo esa riqueza se debe a la pluralidad de voces, de opiniones, de perspectivas, de puntos de vista distintos. Aceptar esa diversidad es engrandecer nuestra riqueza. Los tiempos que vivimos nos hacen ser partícipes como sociedad, de tener derecho a la información y de estar conscientes de la realidad que vive nuestro país. Como dice Shakespeare, hoy en día los hombres son como son sus tiempos. Porque es vital proteger el derecho a la información, el derecho de la sociedad a saber y la libertad de expresión, todos salimos en defensa de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es hoy por hoy la primera línea de defensa de la libertad de expresión en este país. No queremos vivir con miedo, no podemos aceptar lo que está haciendo el actual gobierno. Tenemos todos que luchar para defender a Carmen. Todos somos Carmen. Hola, somos las reinas chulas y queremos expresar nuestras razones para exigir que queremos que Carmen esté al aire. Carmen debe estar al aire porque es la única que se atreve a sacar los trapitos al sol. Bueno, estamos en medio de un país que se nos desmorona y se nos va entre las manos. Y ella ofrece un punto de vista que nadie más ofrece en todos los medios de comunicación. Acuérdense quién sacó al aire el asunto de los curas pederastas, quién acaba de sacarlo del caso de la Casa Blanca y de todas las casas. Sí, queremos saber qué es lo que ocurre con casos que han vivido en la impunidad, como ABC, como Tlatlaya, como nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Como el de Ernestina. No, bueno, Maciel. En fin, todas esas cosas que poca gente, poca gente y pocos medios de verdad se atreven. Carmen lo ha hecho, lo tiene que seguir haciendo por el bien de México, por el bien de este país. No podemos quedarnos callados, necesitamos un espacio para Carmen, un espacio libre, un espacio sin censura. Una radio sin Carmen es una radio en silencio. Un país sin una voz tan crítica y tan fuerte y tan valiente como la de Carmen es un país sin información. Es un país donde se ejerce el abuso, es un país donde vamos a ser violentados todos los días. Exigimos que regrese al aire. Porque es un periodismo que contrapesa al poder, que lo escruta, que lo exhibe. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de un periodismo democrático. Porque todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a una libre información. Y todos los mexicanos tenemos finalmente que tener muchas opciones. Carmen, si bien era una opción más de las muchas que hay en todos los comunicadores y todas las estaciones de radio y televisión, Carmen era quizás la más congruente, Carmen es la más congruente, Carmen es la más atrevida en cuanto a decir las cosas por su nombre. Y las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui fueron investigaciones que nadie antes se había atrevido a hacer y a sacar a la luz de esa manera. Yo creo que finalmente Carmen abrió muchísimos espacios, muchos a muchos periodistas, al público mismo, a la democracia. Y realmente el hecho de que Carmen no regresase a tener un noticiero, ella como lo tuvo con todo el equipo, el equipo íntegro que integró, el equipo maravilloso que trabajó con ella, va a ser en verdad una involución a los años 70's o los años 80's cuando México era en verdad la dictadura perfecta. Porque en México los ciudadanos estamos acostumbrados a los medios de comunicación que buscan halagar al poder, que buscan ser amigos de los presidentes, de los senadores, de los diputados, en lugar de cuestionarnos, en lugar de estar del lado de la ciudadanía. Porque en México no nos asombra conocer las historias de una primera dama que compra una casa con un crédito preferencial a un contratista del gobierno del Estado de México y después de la presidencia de la República. Porque en México no nos espanta que una periodista denuncie un caso de presunta pederastia y que el gobernador acusado de ello la haya mandado a golpear. Porque en México el periodismo de investigación es la excepción y no la norma. Porque cada vez que atentan contra una voz crítica, contra un periodista crítico, contra un periódico al que le lanzan granadas, están atentando contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión. Por todas esas razones el espacio de Carmen Aristegui es indispensable y es constructor de democracia en este país. Por todas esas razones Carmen Aristegui no debe estar silenciada, sino debe regresar al aire a la brevedad. Por todas esas razones necesitamos más periodistas como Carmen Aristegui y menos autoritarismo en México. Por todas esas razones estoy con Carmen Aristegui. Fue un golpe desde el poder, un golpe contra un equipo periodístico profesional reconocido y que ha hecho grandes servicios cívicos a una nación donde proliferan los actos de corrupción y de abuso de poder. Es un golpe de poder contra el cual los mexicanos habremos de levantar voces y construir nuevos espacios periodísticos porque en el fondo ese equipo periodístico es un equipo de todos y para todos.